En estos días está transcurriendo la discusión a nivel parlamentario de lo que es el presupuesto, la ley de presupuesto, que es una ley muy importante porque es la que fija toda la planificación del quinquenio del nuevo gobierno. Porque en los hechos, más allá de las intenciones, más allá de las ganas, las cosas se hacen distribuyendo recursos. Y nos llevamos todos los días una sorpresa nueva cuando nos estamos enterando de las novedades. En particular, me quiero referir a lo que era el gasto social, en particular de lo que es el gasto social, a lo que es la inversión o el gasto en educación. Porque expresamente el actual Presidente de la República dijo hasta el cansancio de que ese tipo de gasto tan importante no se iba a tocar. Hablaba de un ahorro importantísimo, pero expresamente se mencionó de que la inversión y el gasto cotidiano en la educación no se iba a tocar. Que el ahorro venía por otro lado. Resulta que este presupuesto habla de recortes reales para la educación. Y paralelamente al recorte real que se manifiesta en ese presupuesto, nos enteramos de las nuevas iniciativas de las autoridades de la educación. Que obviamente, en base a los recursos y en base a sus intenciones, planifican el quinqueño. En particular, hoy me traigo este tema a colación, porque los delegados docentes que han tenido los contactos con los consejeros de educación, en el caso del Consejo de Educación Secundaria, se anuncia de que en todos los liceos del país se van a retirar lo que es la propuesta que se llama Plan 94. Pero para que se entienda mejor acá en sala, les digo, es lo que existe como liceo nocturno en el liceo rubino. Es una propuesta muy especial, porque es una propuesta que atiende en un 90% a trabajadores, generalmente muy jóvenes trabajadores, que buscan en esa propuesta la forma de terminar su ciclo de educación media superior, buscan recuperar una oportunidad que perdieron, o tener una oportunidad que nunca tuvieron cuando tenían la edad natural de hacer el bachillerato, cuando hacerlo sin el rezago. Generalmente son trabajadores con responsabilidades a nivel de familia, a nivel laboral, con una vida ya armada, que encuentran en esta propuesta de Plan 94 del liceo nocturno, la oportunidad de seguir adelante y dar pasos en su formación, y en el aporte que hacen a futuro de la sociedad. Se está quitando esta oportunidad, justamente a las clases sociales más pobres, porque ahí es raro encontrar a alguien de familia acomodada haciendo esa opción. Los habrá, por supuesto. Y en contrapartida se ofrece que aquellas personas de esta edad que necesiten terminar vayan a lo que es la modalidad libre asistido, que es una modalidad distinta, es una modalidad donde se le ofrece algunas clases de apoyo que guían al estudiante para que puedan preparar su examen y dar el examen y terminar. Generalmente es para aquel que le falta algún examen, algunas pocas asignaturas. Entonces van a llevar una población que en el departamento de Durazno estamos hablando de una población de unos 300 estudiantes. Se van a volcar esos 300 estudiantes de un plan formal que da una oportunidad real de aprendizaje e incorporación al sistema educativo. Por esto otro, que son clases organizadas, por supuesto, pero son esporádicas clases y que se enfrenta al examen. O sea, se le está quitando la oportunidad. Lo que se dijo expresamente que no se iba a hacer, hoy se está plasmando. Entiendo que en sala hablar de que alguien mintió puede generar ofensa, porque ya me ocurrió en otras sesiones, pedían que mis palabras fueran sacadas del orden del día. Pero aquí es un hecho contatable. Lo que se dijo que se iba a hacer se está planteando justamente en sentido contrario. De la ley del presupuesto hay muchas cosas que nos pueden doler, pero en este aspecto el quitar la oportunidad de salud a los pobres... de la ley del presupuesto. Gracias.